El paso paulatino a la presencialidad de la docencia es un reto que implica certividad y compromiso por parte del alumnado y también del profesorado, toda vez que las limitaciones tecnológicas y de conectividad inciden en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. De las experiencias acumuladas en zona roja y de las buenas prácticas del trabajo comunitario del estudiantado en estrecho vínculo con los delegados, se pueden aprovechar lecciones para asumir con éxito el reinicio del curso escolar en noviembre venidero. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.